y ahí está. Pues bueno gente, bienvenidos al podcast que ya existe o no. El día de hoy traemos un invitado especial. Espero que se dé la oportunidad de grabar con personas allegadas a esta profesión para también en parte quitar un poquito los estigmas. Creo que me parece interesante platicar con alguien de este estilo precisamente por eso, porque más en la juventud está este pensamiento de que todos los políticos tienen un índole no ético. Entonces sí, espero que se dé la oportunidad de platicar con más personas. Marcos Osuna, candidato a la presidencia municipal. ¿Por qué no nos relata un poquito de su historia antes de llegar a este puesto? O sea, porque todos tenemos, o al menos está la costumbre de decirle a los niños, ah mira, este niño tiene finta de que va a hacer esto, este niño tiene finta de que va a hacer lo otro. Y me interesa saber cómo fue su vocación, cómo encontró usted su vocación. No sé si haya habido algo así de su estilo en su familia, pero pues coméntenos cómo fue. Muchas gracias José. La verdad que muy agradecido que me dé la oportunidad de estar aquí en este podcast, ya existe o no. Que me dé la posibilidad de estar ante tu público, ante tus seguidores. ¿Cómo empezamos en esto? Bueno, en mi familia, nosotros venimos de una familia producto del esfuerzo, del trabajo. Y un tío de nosotros, un tío mío, el ingeniero David Moreno Lizárraga, siempre estuvo inmerso en la política universitaria. Le gustaba y nos daba leer de grandes autores que leía. Y bueno, ahí fue el interés de nosotros poco a poco en la política. Desde el 88, el 27 de marzo del 88, ingresé al partido, al PRI. Y ahí fue creciendo mi interés por la política. Estuve en la política universitaria como estudiante. Luego fuimos participando en acciones sociales, acciones que nos daba satisfacción. Y tuve la posibilidad de ser funcionario público muy joven. A los 19 años ingresé a la función pública. Y bueno, eso me dio la posibilidad de tener un interés más grande por la política cada vez. Es adictivo esto. Sí, me imagino que hay cosas que también lo ponían a ustedes entre la pared, ¿no? O sea, no ha haber sido fácil el transcurso hasta llegar hasta aquí. Y yo creo que probablemente ese sea uno de sus objetivos. Al haber visto todas esas clases de cosas que sucedían, pues ustedes entrar dentro del status quo para poder cambiar alguna de esas cosas. Sí. Tú hiciste un comentario al inicio de la entrevista que la gente piensa que todos los políticos son, ¿son qué comentaste? Son corruptos o poco éticos. Yo no comparto eso porque también dicen, no puedes generalizar. No puedes generalizar si no la política en México, pues simplemente no existiera o fuera un caos. Y cosa que no es así. Hay políticos, hay funcionarios públicos que hacen muy bien su trabajo. Si no, imagínate, no se puede la balanza estar de un solo lado. También dicen que no hay profesores buenos. Yo no digo eso. Yo creo que hay profesores que sí hacen su trabajo. Hay doctores en el seguro y en el liste que sí hacen su trabajo. Hay policías que sí hacen su trabajo. Sí, tengo claro eso. Pero la observación esa es como, ya ve que está el comentario ahorita de que todos los hombres son iguales. Que puedo entender que no es realmente cierto. Pero está ese comentario con base en que se tiene que proponer un cambio o se tiene que hacer una crítica a lo grande para que durante el transcurso del movimiento esta se vaya delimitando, o sea, perdiendo peso. Y así pueda lograr al menos algunos de los objetivos que se plantea. O sea, a lo mejor la opinión de que los políticos tienen este índole es por ese sentido. Sí, y la verdad que yo creo que hay gente que le gusta la buena política. A mí me gusta la buena política. Yo he estado cerca de 30 años en la administración pública y he tratado de poner lo mejor de mí, lo mejor de mí en los diferentes puestos. Antes de estar aquí contigo como candidato, fui subsecretario de desarrollo en el Estado. Anteriormente fui subsecretario general de gobierno. Anteriormente fui diputado. Luego fui presidente de mi partido. Delegado de inspección y normatividad en gobierno del Estado. Fui coordinador general de los consejos tutelares en el Estado. Fui director regional del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el noroeste del país, en el gobierno federal. He tratado de poner lo mejor de mí cuando me han dado la posibilidad de trabajar tanto en la federación, en el Estado o en el municipio. Y hoy la vida me da la posibilidad de ser candidato alcalde. Y la verdad que muy honrado, tratando de poner al servicio de mis compañeros de campaña todas mis fuerzas, todas mis ganas, todas mis cualidades, todo lo que yo tenga ponerlo al servicio de esta campaña para el día de mañana aspirar a ser alcalde y dirigir esta gran ciudad que es el municipio de Aume. Sí, de hecho al investigar encontré que le decían el todoterreno. Así me puso un periodista amigo mío. Que le tiraban el 16, el 4x4. Cosas de ese estilo que yo creo que pueden dejar un buen impacto. Al menos ese eslogan puede ser un buen precedente para lo que vaya a suceder. Fíjate que nosotros hemos tratado en la medida de nuestras posibilidades de hacer las cosas poniendo por delante toda nuestra fortaleza, todas nuestras ganas, toda nuestra hambre de hacer bien las cosas. Nosotros vamos donde los otros no van. Nosotros llegamos a donde los otros no llegan. No importa la circunstancia, nosotros vamos. Por eso de ahí surge el eslogan del todoterreno. Porque nosotros, ¿qué es ser todoterreno para nosotros? Bueno, es atender a todos por igual, a todos por igual, sin importar su condición. Y atenderlos no importa de dónde estén. Si están en un ejido, en la ciudad, en la colonia, en la comunidad, nosotros vamos. Si en nuestras manos está, nosotros vamos y resolvemos y aportamos la parte esa que ocupa la gente, pues de un funcionario público o de un amigo o de una asociación o de algo. Nosotros vamos y vamos con todo siempre. Sí, y de hecho hace poco estaba hablando con un amigo acerca del papel del urbanista en la ciudad. Bueno, llegamos a la conclusión de que un urbanista era un buen candidato a un puesto político porque precisamente él sabe las necesidades de una ciudad. Y me pregunto yo, ¿cómo es que usted planea o pone en las tablas para establecer sus equipos de trabajo? ¿O esos ya vienen preestablecidos? ¿O cómo funciona ese estilo? No, ahorita no estamos pensando en eso. Tenemos muy claros los perfiles que van a hacer. Los perfiles no tienen nombre aún, pero sí tenemos un perfil. Cada puesto tendrá un perfil muy bien definido. Por ejemplo, la Secretaría de Obras Públicas tendrá que ser un ingeniero que sepa y conozca y que esté preparado para eso. Igual en el común, un ingeniero. Igual en recursos humanos, pues tendrá que ser alguien que sea en desarrollo organizacional, en recursos humanos, que sea psicólogo, en recursos humanos. O sea, gente con perfil en cada uno de los áreas. En el área de desarrollo económico tendrá que ser un empresario, ¿no? Que sepa y que le duela su sector. Y en fin, en cada una de las secretarías. Igual en lo que sería en el deporte. Alguien que conozco, la administración deportiva, ¿no? Que le duela y que quiera. No tiene que ser un campeón del mundo, etcétera. Eso no. Eso no te garantiza nada. Te puedo mencionar un ejemplo. Pues nadie puede negar que Ana Gabriela Guevara no fue una deportista elite de alto calaje y llega y no supo administrar el deporte. No porque seas bueno significa que vas a tener las aptitudes para poder llevarlo. Para poder administrar. El nivel de competencia no significa nada si tienes un título o tienes algo. Exacto. Pues obviamente en salud tendrá que ser un experto en materia de política de salud. Y así en cada área. Pues perfiles los tenemos bien definidos. Bien definidos. Ya los nombres ya vendrán después. Ahorita lo que estamos enfocados es en ganar la elección. Este 6 de junio llevando una propuesta a la gente, llevando un mensaje que sepa la gente quiénes somos, qué es lo que estamos haciendo y para qué queremos ser alcaldes. O sea, que quede muy claro eso. Una de nuestras obligaciones como alcalde es salvaguardar los servicios. Que haya servicios de calidad, servicios públicos de calidad. Eso te lo consagra la Constitución. Te obliga a que tengas muy buenos servicios públicos. Por ejemplo, en el artículo 115 establece que tienes que hacerte cargo directo sin responsabilidad de nada más que tuya del agua potable, de la seguridad, de la recolección de basura, del alumbrado público, del pavimento, de las vialidades, de los panteones, de los parques. O sea, es tu obligación, la seguridad. O sea, entonces no puedes echar la culpa a nadie. Es en la medida de tu capacidad de gestión y de administración como vas a dar los resultados. Yo soy un hombre que mide los desempeños. A mí me gusta medir el desempeño de los funcionarios. Y si no están a la altura, pues con pena y con vergüenza se van a tener que ir. Pues sí, claro. Porque no están a la altura de lo que queremos. Nosotros queremos un gobierno que esté cercano, que sea resolutivo, que sea un gobierno que atienda. Y en esa medida vamos a ir terminando con ese gran rezago que hay de atención en servicios públicos. Porque hay un gran rezago. José, la verdad que descuidaron totalmente el auto. Y esta precisamente más. Sí, de hecho estaba pensando que ahorita es un arma de doble filo precisamente el que vaya a llegar al puesto. Porque o tiene la oportunidad de hacer realmente un gran cambio para posicionarse para ir a un mejor puesto. O puede llegar y hacer una que otra cosa diciendo que hizo más que lo anterior. Y pues en cierto modo no cumplir su labor, pero hacer más que la otra. Y eso es tenerlo como medio de satisfacción propio. No sé si propio, pero ajá. Deficiente, diría yo. Sí. Nosotros vamos a trabajar muy fuerte los tres años. No tenemos una aspiración más más que servirle a la gente, al municipio. Hay mucho por hacer, pero hay que empezar. Y hay que empezar lo más pronto posible. Y lo más pronto posible va a ser el primero de noviembre, una vez ya que ganemos la elección. Me llamó la atención que menciona mucho que los primeros 100 días va a tratar de mover todo. ¿Por qué el énfasis en los 100 días? Porque es una meta que nos hemos puesto nosotros, como equipo, de que los primeros 100 días vamos a trabajar intensamente, se darle orden a la ciudad. Orden. La ciudad no tiene orden. O sea, no hay buena recolección de basura, no hay un buen alumbrado público, no hay un buen servicio del agua potable, no hay un buen alumbrado público, no hay un buen bacheo en la ciudad. O sea, entonces, ¿qué vamos a hacer? Trabajar intensamente. 100 días y luego volvemos a evaluar. Y seguimos trabajando. Pero tenemos que tener metas cortas. ¿Qué va? ¿Qué tanto avanzamos en 100 días? La administración tiene 1,095 días, más o menos. Ok. Entonces, por eso queremos ir bien intenso. Lo que no se mide, no se mejora. ¿No? Y en 100 días hacemos la primera evaluación, en otros 100 días otra evaluación y así sucesivamente hasta que lleguemos al punto que queremos. Pues sí, me parece bien. Creo que viene de la mano de la frase de que el que mucho abarca poco aprieta. Así es. O sea, creo que es mejor dividir los objetivos a cortos plazos que a largo plazo tener todo. Como las propuestas que dicen de que voy a cambiar todo el drenaje, voy a hacer esto. No se puede eso. También mencionaba, sí, le quería comentar eso, que mencionaba usted, que tiene propuesto al menos llegar al 50% de cambio en la propuesta de drenaje específicamente. Sí. Una vez que nos digan el estudio técnico de lo que es el primer cuadro de la ciudad, andan alrededor de 4,800 millones. ¿Qué tanto podemos avanzar? A lo mejor 1,000 millones, 1,200, 1,300 millones. No sabemos en los tres años. Pero de que le vamos a entrar, le vamos a entrar, porque necesitamos el drenaje que tenemos, ya no funciona. Ya está caduco. Y tenemos que empezar ya. Tenemos que empezar a cambiar. Hay que hacer el programa progresivo de reposición de drenaje. Bueno, una vez que tengamos, ya ahí vamos a saber cuántos recursos tenemos. Y luego vamos a tener una gran ventaja, que nuestro gobernador va a ser de aquí de Mochis, de aquí de Aome. Mario Zamora. Y esperemos que nos ayude. Yo estoy seguro que así va a ser para terminar lo más pronto posible con el drenaje de la ciudad. ¿Cómo está eso de los partidos? Porque yo, o sea, usted siendo de una generación, pues mucho más... Yo soy más viejo que tú, así dilo, pues sí. Ok, usted siendo más viejo que yo. Yo tengo 52 años, ¿cuándo decías tú? De 22. 22, te llevo 30 años, no son tantos. Sí, sí. Pero antes estaba mucho la idea de votar por el partido antes que votar por el candidato. Ajá, por la persona. Y ahorita, al ir al meeting que hizo, pues vi que estaban aliados el PRD, el PRI y el PAN. Me llamó la atención, pues, porque yo no sabía que existía esa alianza. Ok. Y, o sea, ¿cuál es la función de esa unión? Porque siento que al estar uniéndose de los partidos, está también como quitando este estigma de los políticos que son de ese índole corrupto, porque están uniéndose por un bien común, en cierto sentido. O sea, no estoy muy allá de reunión en eso. A ver, aquí hay un partido gobernante, que es el partido de Morena. Sí. Y este partido está llevando al precipicio al país, al estado, a los estados donde gobierna, y específicamente al municipio. ¿Qué fueron los que hicieron estos partidos? Escucharon a la gente. Y la gente nos dijo, úndense, porque vamos al vacío. Estamos ante un gobierno fallido aquí en el municipio de Ahoma. Sí. Entonces se juntaron, a mí me postulan los tres partidos, a lo cual yo agradezco, el PRI, el PAN y el PRD. Por cualquier partido que tú votes, nos ayudas. ¿Qué quieres? ¿Más de lo mismo? Bueno, pues vota por Morena. ¿Quieres una opción de poder recapitular las cosas y poder hacer las cosas como se deben? Vota por nosotros, que es la opción que la coalición va por Sinaloa, va por Ahome. ¿Y usted cree que si usted hubiera sido un partido independiente y tuviera todavía la capacidad de lograr objetivos como es ahora con esta alianza? No, pues no sabría decirte porque sería cuestión de medición. Pero yo creo que yo milito en el Partido Revolucionario Institucional, en el PRI. Ok. Tengo 32 años militando ahí. Entonces, pues yo quería ser candidato de mi partido. Y luego la vida me da la posibilidad de que me postule también a Acción Nacional y el PRD, pues la verdad que bien orgulloso y bien honrado con esa distinción. ¿Y cómo se dio esa unión con el partido? Por lo mismo que le digo, a que a lo mejor su familia era priista. Nosotros vemos por objetivos comunes. Pusimos al centro de la mesa que la prioridad se llamaba México, Sinaloa y por supuesto Ahome. Entonces, más allá de filosofías partidistas, es el beneficio común o el interés superior y el interés superior es Ahome. Y dejando a un lado cualquier filosofía partidista, pusimos por encima de la mesa el interés común que es Ahome. Pues sí, debería de ser así. O sea, no debería haber un fin. Un fin particular, sino un bien general. Ajá, que entiendo que en cierto punto un político debe de ganar buen dinero porque está dando su vida al pueblo. Pero tampoco es el caso de llegar y hacer lo que quieras. Ajá, no. Tampoco está la mesa servida, pues. Tienes un sueldo y pues debes de vivir de lo que te hace sueldo. Yo he tenido puestos importantes. En unos me han pagado bien, en otros no también. Pero pues con eso he vivido. Esa es mi profesión. Yo me dedico a esto. Yo soy un político y soy un servidor público. A eso me dedico. Así como tú eres arquitecto, eres un profesional de eso, bueno, pues yo soy un profesional de esto. Y las condiciones laborales y salariales, bueno, pues ahí van de la mano. O sea, a veces me han pagado muy bien, a veces no me han pagado tanto, pero entra dentro de mi rango y vivo muy a gusto. Como vivo, vivo en Viñedos, ahí tienes tu casa, en Aguamarina, entre Macapula y Río Fuerte. Y he vivido y vivo muy a gusto con mi familia. No he tenido más aspiraciones que vivir de mi trabajo y lo he hecho con mucho decoro, la verdad. ¿Y cómo ha sido su estrategia de movimiento? Porque he visto precisamente eso, que va a dar visita. O sea, ¿usted cree que eso es lo que le va a dar el éxito a su campaña? O sea, en el sentido de marketing. Nosotros vamos al encuentro de la sociedad, llevamos nuestras propuestas. Lo que queremos es que la gente conozca nuestras propuestas. Y la única manera que yo conozca es ir al encuentro de ellos. Claro, echamos mano de la tecnología, de redes sociales. Tenemos entrevistas de radio, tenemos áreas de oportunidad como esta. Y nosotros echamos mano de todo lo que tengamos. Y esperemos que el día 6 de junio tener una victoria muy contundente. Me gustó realmente su manera de plantear esto porque no he visto, bueno, en lo personal a lo mejor, y me ha faltado investigar por la ciudad o andar por ahí. Pero me topo muchos carteles, muchos panorámicos. Y muchas veces ni siquiera dan algo de provecho. O sea, simplemente están ahí y a mí me parece un poco hasta incoherente que estén queriendo aportar algo a la ciudad y a la vez le estén quitando ese valor, al menos en el sentido de contaminación visual. O poniendo frases que, para caerle bien a los jóvenes, que a mí se me hace algo absurdo. Es como si mi papá me dijera que quiere ser mi mejor amigo. Claro que no va a ser mi mejor amigo mi papá. Por supuesto que no, nunca va a ser tu mejor amigo, no te creas eso. Claro que no, es imposible. Y si lo es, es un mal papá, honestamente. Su obligación es enseñarte, educarte, darte sus consejos. Nunca seremos los mejores amigos. Es una frase muy trillada. ¿Sabes por qué? Porque nunca va a dejar de ser tu padre. Y a nadie le vas a doler más que a él, ni a tu mejor amigo. Entonces eso... Sí, claro que no. En ese sentido, yo siento que los partidos que tratan de hacer frases que le peguen a los jóvenes o hacer ese tipo de campañas, se me hace un poco vacío. Se me hace que dice más su forma que su fondo. Yo creo que es muy ofensivo. Es muy ofensivo que a un joven lo trates de una manera que piensas, lo ofendes, vaya, intelectualmente lo ofendes para no ir muy lejos. Es una ofensa al intelecto de los jóvenes. Los jóvenes son muy astutos. Muy vivos. Claro. Y por eso tiene sus campañas para impulsar los emprendimientos. Claro. Nosotros vamos a formar el Instituto Municipal del Emprendedor. Ayer estuve en una reunión, me invitaron. Se llamaba... ¿Cómo se llamaba la de ayer? Emprendedores... Expo... Expo... Es un... Expo Proyecta. Ok. Donde habían 75 jóvenes emprendedores ofertando sus productos. La verdad me vine satisfecho y bien impresionado de todo el talento que tenemos. Y luego había habido otra y también estuvieron 90. O sea, tenemos una serie de jóvenes bien echados para adelante. Entonces, nosotros como autoridad y como gobierno debemos estar a la altura de esos jóvenes. Nosotros vamos a promover el Instituto Municipal del Emprendedorismo. ¿Por qué? O el Instituto Municipal del Emprendedor. Necesitamos que su idea convertirla en un plan de negocios. Y todo lo que esto conlleva, una ruta crítica, todo lo que es la tramitología, si es posible fuente de financiamiento, buscar el punto de equilibrio y luego que empiece a ganar. Pero hay que enseñarlos. Hay que orientarlos para que su idea sea un plan de negocios exitoso. Entonces, se puede llevar a cabo de una manera mejor. Claro. Por ejemplo, yo soy restaurantero. Sí. Yo soy empresario gastronómico. Pero antes de llegar a este restaurante que tenemos, tuve 4 o 5 fracasos antes. O sea, yo no quiero o no me gustaría que esos jóvenes pasaran por lo que yo pasé. Las experiencias sirven de algo. Por lo menos no 4 veces. Por lo menos no 4 veces. Sí. O sea, entiendo que se aprende de los errores, pero 4 veces a lo mejor y algo que no está de tus manos. Claro. Pero entonces, que conozcan ellos cuál es la ruta. La ruta más corta y más exitosa y con más probabilidad de éxito. Y en el asunto de la investigación. Yo como arquitecto, bueno, al menos en la carrera nos enseñan a proponer cosas que estén. Pues como le comentaba ahorita, que los urbanistas saben las necesidades. Había un portal, existe todavía, creo que en la cuarentena se dio un poquito de baja, que es el Implan. Que ahí venían, pues, la ruta de los camiones, los servicios. Ahí está el Implan, que es el Instituto Municipal de Planeación. Sí. No, ok. Hay que aportarle ideas. Sí, precisamente es lo que estamos diciendo, que ya se quedó un poco obsoleto. Y al igual que vienen los servicios y todo eso, también vienen los planes de desarrollo de la ciudad. Es correcto. Entonces, ¿cómo vamos a proponer cosas si no están las herramientas para que nosotros podamos proponer algo? O sea, entiendo que también como jóvenes queremos comernos el mundo, honestamente. Y precisamente para eso usted también nos va a brindar, bueno, está el plan que trae su partido, y usted también. Para, pues, poder ayudar a orientar a esas personas, dependiendo de lo que van a hacer. Y eso va a dejarle un impacto a la ciudad tarde o temprano. Que probablemente a lo mejor no le llegue a usted presenciarlo, pero va a dejar los cimientos bien plantados para que eso pueda seguir. Sí, para darle rumbo a la ciudad. Ajá, para que eso pueda seguir, pues, siendo de utilidad para todos. Sí, habrá foros de planeación urbana, de desarrollo urbano, hacia dónde queremos proyectar nuestra ciudad los próximos 20 años. Y uno de ellos, por ejemplo, es el drenaje, ¿no? El drenaje. O sea, el drenaje es fundamental. ¿Por qué? Porque al impulsar el drenaje, nosotros vamos a impulsar, ya abrimos la ciudad. Sí. ¿Qué sigue? Le vamos a abrir las tripas a la ciudad para meterle el drenaje nuevo. Bueno, pues, vamos a meter concreto hidráulico y vamos a meter cableado subterráneo. Pues, de una vez. Sí, la verdad es que sí. Pues, si ya la abrimos, pues, de una vez hay que meter las tripas por abajo. Eso, a eso aspiramos. Y si a mí me toca, si dentro del primer cuadro hay 10 cuadrantes y a mí me toca avanzarle dos, pues, ya le avanzamos dos. Y el otro que venga le va a avanzar otros dos o tres, ¿no? O a lo mejor yo puedo cuatro. Pero el chiste es empezar. Empezar. Ese es el gran problema. Tomar la decisión de que debemos empezar. Porque el drenaje caduco tiene ya tres, cuatro años, cinco años, diez años y no se ha empezado. Entonces, necesitamos empezar porque conforme van pasando los años, más caro nos va a salir. Así es. Entonces, tenemos que empezar ya a tener una ruta crítica, irle avanzando. ¿Cuándo iniciamos? Y la proyección de la conclusión. Y bueno, pues, si nos va a llevar diez años, quince años, ¿por qué le hace? Pero hay que empezar. Sí. ¿No? Ahorita yo creo que es lo que han tratado de hacer los demás. O sea, no tratado de hacer, sino que han planeado eso con un fundamento de que no se ha hecho algo. Pero todas las personas que han tenido la autoridad nunca se han dedicado a empezarlo. Precisamente por lo mismo, por el gran costo de inversión que tiene. Y porque no van a quedarse el logro. No van a quedarse el logro de poder terminarlo y decir, yo hice esto. Pero eso eventualmente no va a llegar si nadie empieza. Así es. O sea, no importa quién lo concluya. Lo que importa es quién lo inicia. Incluso que se termine. Y luego irle a darle seguimiento. O sea, tener la propia sociedad. Tendrá que estar enterada de lo que está pasando. Y decirle, a ver, esto cuesta cinco mil millones. Y esta administración le puso uno o dos mil millones, según lo que haya la capacidad financiera. Sí. Pero que exista, que existe el inicio. Una vez iniciando, ya no lo para nadie. No ha habido proyectos que se han detenido con diferentes poderes. Sí, claro. Por ejemplo, está la Zona 30. Álvaro Ruelas inició. Y pues ahí se detuvo. Nosotros lo tenemos que continuar también. ¿Y cómo está eso de los partidos entonces? Porque si todos, al menos apuntan a mejorar algo y están deteniendo ese tipo de proyectos, ¿cuál es el sentido? No son los partidos. Son las personas. Al final del día, el que toma las decisiones es una persona, no un partido. Entonces, tomarán las mejores decisiones las personas que estén mejor preparadas, la que tenga mayor experiencia. ¿No? ¿Con quién vas a ir? ¿Con el que va saliendo de la carrera o con el que tiene mucha experiencia en manejo del corazón? Pues obviamente con el que tiene experiencia. Ah, bueno. Pues es lo mismo. Ahí van a tomar la decisión. ¿No? Pues sí. Y en cierto modo, también no hay que quitarle la oportunidad a la gente que va empezando. No, tiene que ir, tiene que caminar de la mano. Sí. ¿No? Por eso el cardiólogo ese que tiene mucha experiencia siempre tiene alguien que lo va acompañando, que es el cardiólogo asistente, que se va a ir haciendo su experiencia para el momento que se ha tomado en cuenta y a estar listo. Y precisamente por eso le agradezco que haya venido, porque yo sé que hay gente que tiene más llegada que yo, tiene más alcance, tiene más visitas, pero precisamente está la paradoja esa de que queremos gente que tenga experiencia. Pero si no le damos la oportunidad, ¿cómo? Ajá, efectivamente. Entonces, en ese sentido le agradezco que me hayas dado esta oportunidad. Yo te agradezco que me hayas invitado y que me hayas tomado en cuenta para tu programa. No, sí. Es importante que sepamos al menos o tengamos una idea de las personas con las que estamos lidiando. Y siento que está padre la idea porque se muestra la manera de empatizar con las personas y al menos quitar un poquito el estigma este que le comento de la corrupción y de eso. Y me llamó mucho la atención que usted tiene un nivel de transparencia muy amplio. Al menos es lo que me ha dado. Ah, muchas gracias. Desde que contacté a Julio. A Julio. Desde que lo contacté fue como que, ah, ok, sí, no pasa nada. O sea, no tuve ningún problema y se me hizo hasta demasiado fácil. Dije yo, ¿a poco esto es? Esto es. O sea, se me hizo demasiado sencillo la manera de poder contactarlo y me da gusto que a lo mejor ya llegando al poder usted siga pudiendo tener esa accesibilidad con la gente y cumplirle o hablar con ellos. No sé. Fíjate que he escuchado una palabra en todo lo que, ya que llegues al poder y ya que llegues al poder. Bueno, ya que tengas la posibilidad de hacer algo. Ya que tengas la responsabilidad, ¿no? Sí, porque, no, es que es muy común que lo asocien con el poder. Pero el presidente municipal no es otra cosa más que el administrador de los bienes y servicios de la ciudad. Que otros se hayan querido reyes, que se hayan querido faragones, es otro tema. Pero lo que en realidad es un administrador de bienes y servicios de la ciudad, ¿no? Eso es el presidente. Cuando llegues a trabajar a Palacio, espero que hagas las cosas bien. Ya que le dan las herramientas de administrar. Excelente. Así es. Sí, pero no, es muy común que ya que estés sentado en la silla y ya que estés en el poder, pues, ¿cuál poder? Hay que tomar decisiones y ponerse a chambear con mucha humildad para servir a la gente. De hecho, no sé si has visto la película del hoyo. No sé de qué tanto usted ha llegado al cine, usted. Me gusta mucho el cine. Soy cinéfilo. ¿Ha visto la película del hoyo? El hoyo no la he visto. ¿Quién es el actor? Es un... No, la desconozco del actor. Es una película que salió a mediados de la cuarentena, que está en Netflix, que trata básicamente del sistema... No, no, pues yo no soy de Netflix, yo soy del cine. Del cine, pantalla grande. Las películas se ven en el cine. Sí, honestamente es una diferencia. Pero pues estamos en cuarentena, no se podía. Bueno, el punto es que la película del hoyo básicamente refleja las sociedades. Y a mí se me hace... Bueno, la premisa de la película es que a ti te meten en un espacio con una mesa que va subiendo y bajando de nivel, que esa mesa trae comida. Entonces esa mesa está en el nivel uno, está retacadísima de comida, que se supone que es suficiente para que los del último nivel también alcancen a comer. Entonces lo ideal sería que tú solamente tomes tu porción y dejes que se baje. Pero al estar como esta problemática de que los demás arriba pues tienen chance de agarrar de todo y cada tanto tiempo se van turnando y a veces no le dejan a la gente del fondo. Entonces se viene haciendo como un problema de... ¿Cómo se podría decir? Como un problema social en el sentido económico. Creo yo que se puede... Se me fue la palabra. De los estratos sociales, estatus, estratos, niveles. Un problema de burbujas sociales, diría yo. Y a mí me parece que la política tiene una cierta similitud con esto, de que por más que tú intentes desde el primer nivel decir oye, voy a agarrar mi porción, tú también agarras la tuya, va a haber gente que tenga diferentes ideales o no vea por las personas que están a su lado o las personas que no van a estar a comer. No pensando ellos que estuvieron ahí, sino pensando en que ok, ahora yo tengo la oportunidad de agasajarme como les hicieron, como lo que yo hice, como cuando yo estaba abajo, voy a hacer lo mismo yo. O sea, me parece que es una buena manera de representar este sistema, tanto político como social. Ok. La voy a buscar. El hoyo. Véanla, el hoyo. Está muy padre. Y ya para terminar, me gustaría hablar acerca de ciertos detalles. Precisamente ya mencionó el drenaje. A mí, precisamente en este semestre, me tocó hacer el proyecto del rastro municipal. No sé si a usted le competa el rastro municipal. Y se nos hizo muy importante el hecho este, porque está en pésimas condiciones. Me tocó ir a visitarlo. Me dieron la oportunidad de poder ir yo solo, porque por parte de la escuela no nos permitían por la cuarentena. Entonces, lo primero que me dijeron es, no me tomes fotos porque nos van a... Nos van a serruchar. Ajá, nos van a serruchar. Entonces, pues a nosotros nos tocó ese proyecto que venía de arriba, de los proyectos que traen en la escuela. Y pues nos tocó prácticamente meternos en esa onda, en esa investigación acerca del rastro. Sí, hay que ver cómo se mejoran las condiciones sanitarias, cómo se convierte lo más sanitario, higiénico posible. Porque un rastro TIF, por ejemplo... Sí, el que está en Guasave. En Mazatlán. En Mazatlán hay uno también. Costó cerca de 70 millones, 80 millones. Entonces, hay que ver cómo se van haciendo las mejoras, para que ese rastro te den mejores condiciones y brinde un mejor servicio, pero sobre todo las condiciones sanitarias. Sí, es un problema tanto de... Es que es la carne que se come la gente. O sea, me tocó ir a ver cómo hacían todo el proceso y sinceramente no hay nada. Yo sé que no está certificado como TIF. Es un rastro... ¿Cómo se le dice ese rastro? Bueno, es de menos categoría. Pues no tiene tanta reglamentación, pero sin embargo tiene que tener unas bases que... Es correcto. El tema sanitario sobre todo. El tema sanitario, el tema de cómo llega el animal, que esté cómodo, para que la carne sepa mejor. Que no esté estresado el viejo. Sí, que no esté estresado. O sea, me tocó hablar con gente también. Yo le decía, oye, pues tú, ¿tú qué ves esto de los rastros? Es que sigues comiendo carne y me dices, sí, yo con gusto. O sea, si veo el proceso y que todo está bien, hasta me lo como con gusto la carne. Y hay mucha gente que no sabe de dónde viene esa carne porque sinceramente es producto, es ganado, que muchas veces no se lo permiten en otro establecimiento y ahí por tenerlo, pues se lo hacen, pero no termina siendo lo que necesita la gente para que se haga. Los procesos sanitarios, es correcto. Ajá. ¿Y cómo planea usted abordar ese sentido? O sea, hay que ver primero en qué condiciones está el rastro, qué es lo que necesita para que sea el estándar que nosotros queremos, sacar números y de qué vamos a mejorar las condiciones, las vamos a mejorar, pero ¿hasta dónde? Bueno, pues hay que ver en qué condiciones está y cuál es el proyecto. O sea, decirlo, lo voy a hacer TIF, pues no, no es cierto. No, no, es demasiado. Pero sí mejorar mucho las condiciones, sobre todo sanitarias, al interior. Sí, además del nivel de frecuencia que se usa. Todos los días se usa. Alrededor de, se reparten entre días. Los sacrificios. Ajá. Y tiene como alrededor de 30 por día. Entonces no creo que un TIF convenga en cuestiones de sustentabilidad. Pero bueno, la educación vial, se me parece algo. Nosotros vamos a entrar en una gran dinámica y tenemos un gran proyecto de educación y prevención vial. Tenemos un gran proyecto. Vamos a hacer un grupo de educadoras viales, mujeres, al primer cuadro de la ciudad, donde tengamos que educar a los peatones y a los conductores. Porque viene un gran, hay una agenda mundial en el tema de movilidad y mucho obedece a los ciclistas, a los peatones. Sí, que debe de ser el principal. Claro, que debe de ser el que lleva el derecho de paso, lo lleva un peatón, un ciclista y luego el automovilista. Entonces tenemos que trabajar en eso muy duro. Estamos trabajando en un gran proyecto de eso. Que eso tiene que ver también con la falta de señalización. La señalética. La señalética es demasiado importante para eso, porque eso es lo que determina. Claro. Por ejemplo, hasta la gente en los semáforos. Le da vocación. Sí, le da su espacio a cada cosa. Porque hay gente en los semáforos que se pasa hasta enfrente y se pasa un poquito más en la banqueta. Por ejemplo, cuando suenan los semáforos, cuando te suenan a ti, ti, ti. Le preguntas a la gente para qué, si no sabe. No sabe. O sea, son para los débiles visuales. Es para eso. Te estoy diciendo que el semáforo puedes cruzar en ese momento. Y tenemos que enseñarlos. Y nosotros vamos a trabajar en eso. Que también hay deficiencia en el sentido de inclusividad. En la zona céntrica también. O sea, en todas las ciudades, pero creo que la prioridad sería a lo mejor trabajar en la zona centro. Ir empezando. Vuelvo al tema del principio. Hay que empezar. Pero marcar una buena agenda. Y nosotros no estamos aislados del mundo. Hay agendas globales en movilidad. Hay agendas globales en cambio climático. Hay agendas globales en desarrollo urbano. En fin, no podemos separarnos de las agendas globales. Nuestra agenda local tendrá que ir empatada con las agendas globales. Si le está yendo bien a otros, ¿por qué no hacerlo? Exactamente. Y más si hay políticas públicas exitosas, bueno, ¿por qué no replicarlas aquí? Que entiendo que no todo se puede replicar, porque las condiciones y las variables, claro. Pero sí la puedes adecuar. Sí, claro. Como los proyectos arquitectónicos. Es correcto. No puedes calcar uno, porque las condiciones son distintas. ¿Y cómo ve el tema de la movilidad, precisamente? Pues es una agenda mundial que para mí juega un papel fundamental. Por ejemplo, los ciclistas, por ejemplo, los peatones. ¿El bus, el urbano? El servicio público. ¿Cómo pretende mejorar el servicio público? Bueno, el servicio público es una concesión del Estado, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros desde el municipio? Hacer una reingeniería. A ver si podemos trabajar en conjunto con la empresa, con la alianza de camiones urbanos. Por ejemplo, a mí me interesa mucho el tema de paraderos. Sí, es muy deficiente. Es muy deficiente. Bueno, necesitamos organizarnos. Sí, pero tiene que ser una cultura entre el usuario y el operador. O sea, que sepa que el camión se va a parar única y exclusivamente en paraderos. No que sales corriendo a tu casa y levantas la mano y quieres que se pare, y luego sepa el camión y luego le eches la culpa al chofer cuando el chofer tiene que acatar, que tienen que aparecer en puros paraderos. De hecho, una amiga de la carrera trae un proyecto de ese estilo. Ah, pues sería bueno platicar con ella. Trae una... Creo que está tratando de hacer una aplicación. No sé si ya lo ha cambiado. Una aplicación para el teléfono para checar las rutas de los camiones, dónde se va a parar y también a qué horas. Y se me hace un programa que va a cambiar al menos. Sin cambiar los camiones, podría ser un cambio. O sea, siento que es muy, muy importante en ese sentido. Y también en el deporte, que me comentaba ahorita que también trata de buscar, o va a tratar de buscar a la gente más calificada, pero ¿cómo impulsaría eso? Aún me va a ser la capital del deporte. Ningún niño o niña o adolescente que vaya a representar a nuestro municipio lo verás boteando en una esquina ni en el Maviri. Eso no va a pasar. Y nosotros vamos a impulsar dos tipos de deportes. Entonces, el federado, que es aquel que se maneja a través de las federaciones y asociaciones, competencias. Y el deporte popular, el deporte masivo o masificado, que es el que se practica por esparcimiento, por salud. Generar condiciones de competencias para que todos estemos en una movilidad deportiva intensa la mayor parte del año. Con competencias locales, con competencias de barrios, con... Por ejemplo, tenemos un gran proyecto, son las Olimpiadas Urbanas. ¿De qué trata eso? Las Olimpiadas Urbanas es lo mismo que una Olimpiada que vas a ir a Japón, pero vas a representar aquí a una colonia. Por ejemplo, tú vas a representar a tu colonia. Tú eres el equipo de básquetbol o de carreras de tu colonia. O sea, y se hace una convocatoria donde se ponen 10, 15, 20 colonias que gustan participar en las diferentes disciplinas. Y ahí vas sacando el chiste de tener una movilidad. ¿Y cuál sería el objetivo final de eso? ¿Simplemente hacerlo por convivencia? No, pues el objetivo... Cada persona que practica un deporte, todas. El objetivo es la prevención. La prevención de salud, que tengan recreación. El ser humano, las sociedades necesitan catalizadores sociales. Sí, si no se van a la delincuencia y hay... Entonces, eso te va a ayudar. O sea, todo aquel que practica un deporte regularmente está bien de salud, está bien con los demás, te enseña a respetar las reglas. Yo he sido un deportista toda mi vida. Mis mejores amigos los conocí en el deporte. Pero además, el deporte me enseñó a respetar reglas. Sí, sin duda las disciplinas. Y sobre todo a ser competitivo. Sí, sí. Que no necesariamente tienes que ser competitivo en todo, pero al menos en algún aspecto de tu vida es muy... En lo que yo hago, soy competitivo. En política quiero ser competitivo. En mi trabajo quiero ser competitivo. En mi casa quiero ser competitivo. Sin duda la competencia te impulsa a lograr... Es una filosofía de vida. ...a lo que más puedas. Así es. También en el aspecto de las instituciones, por ejemplo, públicas. Yo estoy estudiando en el tecnológico de aquí. Excelente. Mi esposa se regresa del TEC. Y me tocó escuchar la historia de una persona que hizo un proyecto de investigación sustentable y que ganó aquí a nivel del Estado. Pero que creo que ganó hasta a nivel nacional y la competencia mundial era en Rusia. Y que estuvo buscando fondos y así porque el tecnológico no podía aportarle esas oportunidades. Entonces, ¿cómo es posible que tengas esos programas si no puedes sustentar que vaya a lograr algo? A ver, las cosas no son tan sencillas tampoco, ¿no? No, ya sé. Pero sí hay que entender que nosotros vamos a ir por 50 líderes futuros. O unos 50 futuros líderes de AOME. Ese, por ejemplo, es un líder del futuro. Tenemos que... Me queda claro que no alcanza para todos. Pero no todos tienen un IQ tan elevado. Pues, o sea, si nosotros tenemos un IQ de 50 jóvenes, pues hay que aprovecharlos. Que no se nos vayan. ¿Cómo los potencializamos? Pues sí. Tampoco cada año va a salir alguien que vaya a ir a Rusia. Sí, exactamente. Son un gran avanzo de alibra, pues. Ajá. Entonces hay que apoyarlos. Sin duda, nosotros vamos a tener un gran respaldo con los 50 líderes del mañana. Y en el aspecto cultural, ¿qué planes tiene para promover? Bueno, tenemos un IMAG, que es el Instituto Municipal de Atención a la Cultura. Nosotros, por tradición aquí en AOME, somos culturales. Venimos de una cultura lloreme, donde son danzantes, donde son músicos, donde son artistas. Alegres, por naturaleza. Alegres. Son artistas en todas sus expresiones, pintura, danza, música. Y bueno, ya como lloris, nosotros como... ¿Sí? Somos lloris. ¿Tú eres llori? Sí, sí. Como lloris, que somos, bueno, tenemos grandes talentos. Tenemos el impulso a las artes, el impulso a la cultura. Y hablar de artes es hablar que tenemos músicos, escultores, pintores, compositores, danzantes, bailarines. Esa gran comunidad, ¿no? Hay que escucharla y ver qué tipo de expresión. ¿A qué aspiro yo? A que nuestro municipio sea un municipio alegre, de entrada. Porque veo al municipio triste, veo a la gente triste. Sí, de hecho, o sea, se me hace un poco absurdo que ni siquiera los establecimientos que están hechos para precisamente, pues, tener ese tipo de iniciativas, de eventos, ni siquiera se presten. Ok. Sabemos que venimos de una pandemia, pero bueno, también es cierto que el pueblo necesita sonreír. Y necesita llorar. Y más ahora. A través del arte. A través del arte, ¿no? Entonces, nosotros vamos a impulsar todo ese tipo de expresiones. ¿Cómo? Escuchándolos y mirando sus proyectos. Yo no sé qué proyectos tengan. Por ejemplo, una compañía de teatro urbano, por ejemplo. ¿En qué les podemos ayudar? ¿Cómo podemos vincularlos? ¿Dónde los podemos llevar? Generar espacios. Por ejemplo, la Plaza 27. Que tú sabes que el domingo va a ser una orquesta, una banda, un grupo norteño o algo para amenizar a las familias ahí. Que es un lugar, un punto de reunión familiar. Bueno, que haya una expresión. Bueno, tener espacios donde haya foros. Tenemos un teatro. ¿Por qué no formar una compañía municipal de teatro y que podamos traer a la gente que consuma teatro? Hacer grandes alianzas con esos pintores. Tenemos unos callejones preciosos. ¿Por qué no mantenerlos limpios? Sí, inclusive eso podría ser parte del... Tipos murales. Y empezar a hacer una ruta artística que sea parte del gran legado que podamos dejar. Poder tener aquí en el municipio para cuando venga gente a visitarnos. Los callejones de la cultura, por ejemplo, y que tengan expresiones. O sea, hay muchas cosas que hacemos, pero necesitamos sentarnos, escuchar. Yo no soy experto en arte ni en cultura. Sí, es imposible que alguien sepa todo. Pero hay alguien que sí le entienda eso. Pues hay que escucharlo y ver y escuchar proyectos. Y ver e impulsarlos. Le comento esto porque yo soy parte del taller de ópera del... Bueno, lo llevan el maestro Sergio y el maestro Consuelo, que son los directores de la orquesta aquí, del CIE. Que no es del CIE, pero ahí le prestan el establecimiento. Y pues me ha tocado escuchar comentarios de que a veces no se le apoya o... Es complicado. Porque no los han escuchado. Pero si tenemos un diálogo y decimos, a ver, yo quiero hacer esto, ¿qué impacto vamos a tener? ¿Qué beneficio? Adelante, o sea... Con toda confianza. Pues claro. Ah, pues cualquier cosa que salga ahí lo va a... Claro, por supuesto. Lo va a echar un fonazo ahí. Claro que sí. Y ya por último, una pregunta más personal, en el sentido de que me da curiosidad. ¿Por qué cree usted que ningún político admite que se ha equivocado alguna vez? Porque yo siento que la manera de... Así como usted se está mostrando transparente, así que un día usted podría decir, ¿sabe qué? Aquí probablemente cometí algo que no estuvo entre mis manos. Ojalá me hubiera equivocado una vez. Me he equivocado muchas veces. Sí. Muchas veces y no hay que ser arrogantes y por eso, o sea, volvemos a lo mismo, hay que escuchar. Sí. Es el que yo te diga de arte y cultura. La verdad no soy un experto en el tema, me gusta. Sí. Soy un consumidor de arte y cultura, sí, pero no soy un experto en la materia. ¿Cómo podemos trazar una ruta crítica que nos permita que la mayor cantidad de gente consuma? Bueno, pues hay que buscar las formas. Y si los políticos no aceptan que sean equivocados, pues no lo puedo llamar de otra manera más que arrogancia. Porque es perfecto nomás Dios. Sí, no entiendo. O sea, aparte de que quieren que los veamos de una manera mejor a la hora de estar diciendo que nunca se equivocan, pues claro que no nos vamos a creer. O sea, eso... Yo quiero que me vean como un ser humano normal que se dedica a la administración pública y a la política. Tan, tan. Tú dedicas a la arquitectura, otro se dedica a otra cosa. Es una profesión como cualquier otra. Ok. Pues yo creo que sería todo. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto, la verdad, platicar con usted. No, el gusto es mío. Un saludo para todo tu auditorio. Y voten este 6 de junio, Marcos Osuna. Muchas gracias. Este fue el podcast que ya existe. ¿O no? Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana.